Begoña, querida Begoña, Begoña Gómez, Gómez, la mujer del presidente, su nombre lleva días, dos días, sin parar de sonar. Desde que la llamaron a declarar, se ha producido el, como en la peli, Begoña todo el tiempo, todo a la vez, en todas partes. ¿Por qué? Porque tanto socialistas como populares creen que les va a hacer ganar votos. Y Alba Blanco, ¿puede beneficiar el mismo asunto en la misma campaña a dos partidos opuestos? Se ha convertido en el revulsivo, en el tema central de los últimos mensajes de campaña. Ambos partidos han virado su estrategia, entendiendo que podían tener razón, que pueden salir beneficiados. Y esto lo hemos visto ya en eso que Oriol llama esa democracia de trincheras. Con ambos bandos totalmente polarizados, defendiendo interpretaciones diferentes de una misma realidad. Una misma información en el mismo contexto que se entiende como el factor activador del electorado. Es decir, que en este caso podría tener efecto en los resultados. Venga, desgranemos. ¿Cómo lo está usando el PSOE? Bueno, en el caso del PSOE, lejos de verlo como este caso que podría llegar en el peor momento, justo antes de las europeas, una vez más le han dado la vuelta a la tortilla. En esto ya nos hemos acostumbrado. Lo que están haciendo es minimizarlo y normalizarlo para contraponerlo, por ejemplo, con el caso del novio Isabel Díaz Ayuso. Presentan a Sánchez como víctima de una cacería entre pseudomedios y judicatura. Esa dicotomía entre ellos y quienes pretenden intoxicar a un gobierno legítimo para derrocarlo. Entre quienes defienden la democracia y quienes degradan las instituciones. Sánchez, víctima para el PSOE. ¿Y el PP qué? Les ha venido como anillo al dedo, justo en el mejor momento para ellos, para alejarles del foco después de incendiar la campaña con su oferta a Puigdemont en los últimos días. No quieren dejar pasar la oportunidad de presentar a Sánchez como el protagonista de un escándalo de corrupción. Es la primera vez que se cita a la mujer de un presidente en campaña y entienden que esto puede ser el empujón definitivo que necesitan de cara a sus expectativas para estas europeas. Y para que todo esto funcione, hace falta el contexto. Y estamos a tres días de las elecciones europeas posiblemente más importantes de la historia. A tres días. ¿Y el contexto? Y el contexto es el idóneo. Lo suficientemente cercano como para que no se desinfle y para sortear el principal obstáculo de las europeas. La baja participación. Todo esto con una alta polarización en la que cada voto cuenta. Ambos quieren utilizar este asunto como el argumento. Uno, para concentrar el voto de cada bloque y dos, para movilizar. Para que ninguno de los suyos se quede en casa, Joaquín. Gracias, Alba. Y es noticia de la tarde. El juez peinado.